En este video desarrollaremos la visión de la ciencia que tiene Imre Lakatos. Lakatos, nacido como Imre Lipschitz en la ciudad de Debregen, en Hungría, en 1922, fue un matemático y filósofo de la ciencia húngaro, de origen judío, que logró salvarse de la persecución nazi, cambiando su apellido por el de Lakatos, que significa candado en griego. Se estableció luego de su vida en Viena y finalmente en Londres, donde colaboró en la London School of Economics. En sus comienzos se adscribió a la escuela de Karl Popper, convirtiéndose en uno de sus discípulos, criticando luego lo que él denomina falsacionismo dogmático y falsacionismo ingenuo, habiendo hecho un intento de mejorar el falsacionismo frente a las críticas que había recibido. Lakatos recoge algunos aspectos de otro importante epistemólogo de la época, que fue Thomas Kuhn, entre ellos la importancia de la historia de la ciencia y de los aspectos novedosos que había introducido Kuhn en el análisis de la ciencia, que son los aspectos sociológicos. Lakatos cuestiona a Popper, pues sostiene que en la historia de la ciencia se muestra que los científicos no usan la falsación como criterio para descartar teorías enteras, como Popper sostenía, sino para hacer que éstas se desarrollen y se vayan perfeccionando. Por otra parte, la confirmación de los supuestos científicos, según Lakatos, es necesaria. Recordemos que la confirmación era algo rechazado por Popper y es reivindicado en este caso por Imre Lakatos. Bien, Lakatos dijimos hasta ahora que recoge gran parte, una parte importante de los aspectos del falsacionismo popperiano y recoge a sí mismo aspectos, contribuciones de Kuhn en el análisis de la ciencia. Bien, según Lakatos, la falsación consiste en un doble enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experiencia. Las teorías rivales se confrontan con la experiencia, se contrastan con la experiencia, dando como resultado que una sea aceptada y la otra refutada. La refutación de una teoría, según Lakatos, depende del éxito total de la teoría rival. O sea, Lakatos plantea una nueva unidad de análisis. Él no va a hablar de paradigmas como Kuhn, sino de programas de investigación científica. El programa de investigación científica, en adelante, PIC, según Lakatos, consiste en una sucesión, en un conjunto de teorías relacionadas entre sí, de modo que unas se generan partiendo de las anteriores. Estas teorías, que están dentro de un PIC, comparten un núcleo duro, un hardcore o núcleo firme. Este núcleo firme está protegido por un cinturón protector que lo circunda y que consiste en un conjunto de hipótesis auxiliares que pueden ser modificadas, eliminadas o reemplazadas por otras nuevas, con el objetivo de impedir que se pueda falsar el núcleo firme. O sea, retomando brevemente las críticas que se le formulan al falsacionismo popperiano, podríamos decir que en Popper habría un excesivo énfasis en el papel que tiene la falsación en la historia de la ciencia, en el progreso de la ciencia, en la evolución de la ciencia. O sea, según Popper, la falsación, habíamos visto, que tiene una superioridad lógica frente a la confirmación. Popper basa su concepción de la ciencia en este poder del modus tollens, en este poder de la falsación, que se basa en un razonamiento lógicamente válido. Popper funda el falsacionismo, por lo que la falsación se aplica a todos los aspectos de la concepción popperiana. Cuando Popper habla del papel que deben tener, según él, los científicos, recuerden que, según Popper, los científicos se deben dedicar a intentar falsar sus teorías. O sea, dicho brevemente, en Popper habría un excesivo énfasis en la falsación de las teorías, y una excesiva confianza en la validez de la falsación como criterio, como motor hacia esa búsqueda de la verdad objetiva. Bien. Kuhn, al contrario, considera que la ciencia está regida por una convención, por un acuerdo entre científicos, un acuerdo intersubjetivo. Va a ser esta convención, el convencionalismo, el que determina qué es ciencia y qué no, o sea, básicamente qué paradigma se acepta y con qué paradigma se trabaja dentro de la ciencia normal. ¿Qué parecido encontramos dentro del PIC con Kuhn y con Popper? Bien. El núcleo firme, según Kuhn, es un elemento convencional. O sea, es un elemento que los científicos, por decisión metodológica, no discuten. Vendría a ser el elemento que acerca a Lakatos a Kuhn, porque justamente se acepta por convención. Recordemos que Kuhn considera que los científicos no suelen cuestionar el paradigma con el que trabajan. Bueno, según Lakatos, no se suele cuestionar el núcleo firme, el núcleo duro de determinado de los PICS. Bien. Pero dijimos también que Lakatos abreva en Popper y se considera a sí mismo también falsacionista, aunque es un falsacionista sofisticado, o sea, un falsacionista que busca mejorar, buscó mejorar el falsacionismo popperiano. Bien. El cinturón protector de un programa de investigación cumple la función de proteger a ese núcleo firme de los intentos de falsación. O sea, cuando uno compara, contrasta empíricamente un programa de investigación, o sea, cuando uno compara el programa de investigación con la realidad, para ver si este programa de investigación la describe correctamente o no, o si se corresponde con la realidad, cualquier desfasaje entre lo que se observa y el PICS va a ser atribuible al cinturón protector y no al núcleo central. O sea, el cinturón protector contiene las variantes refutables del programa, o sea, si se quiere, siguiendo una metáfora, el cinturón protector estaría custodiado por un popper que dice, venga, pase y refute tranquilamente, mientras que el núcleo central estaría custodiado por una especie de enanito cuniano que dice, bueno, esto, esta parte del PICS no se cuestiona. Cuando Lakatos habla de los programas de investigación científica, menciona dos aspectos que él denomina heurística negativa y heurística positiva. Las heurísticas tienen que ver, son básicamente un conjunto de normas, un conjunto de reglas que orientan la actividad del científico. La heurística positiva se llama justamente positiva porque lo que indica es lo que el científico puede hacer para desarrollar el programa, para desarrollar la teoría, la teoría que sea el evolucionismo darwiniano, la teoría neoclásica de la economía, la física newtoniana. O sea, la heurística positiva nos indica, vendría a ser como el mapa, como la guía para el científico de lo que sí se debe hacer. O sea, piensen en cuando se compra en un electrodoméstico. Si ustedes compran un horno de microondas, van a tener un manual de instrucciones que indica cómo cocinar papas, qué es lo que deben hacer si quieren calentar medio kilo de carne al horno. O sea, tienen indicaciones, guías de cómo usar, en este caso, el microondas. Pero también van a tener indicaciones acerca de lo que no se debe hacer. Eso que no se debe hacer, vendría a ser, dentro de un PIC, la heurística negativa. Negativa, lo que no se debe hacer. No deben meter objetos metálicos, intentar calentar huevos dentro del microondas. Bien, la heurística negativa es el aspecto que indica lo que no se debe hacer. Decíamos entonces que dentro de un PIC hay una heurística negativa y una heurística positiva. La positiva sirve de guía e indica cómo continuar el programa, mientras que la negativa prohíbe la refutación del núcleo duro. Cuando un PIC se enfrenta a anomalías empíricas, o sea, a desfasajes entre lo que se observa y sus contenidos teóricos, cuando ese PIC no ha podido predecir determinados sucesos, se reemplaza por un programa de investigación científica rival. En el caso de que no haya un PIC rival que conserve los elementos no refutados del PIC anterior y que a su vez tenga soluciones para las nuevas anomalías, el PIC puede quedar en una etapa regresiva hasta que se recupera. A ver, según la CATOS existen programas de investigación progresistas o progresivos y programas de investigación regresivos o degenerativos. Los programas de investigación progresistas o progresivos son aquellos que permanentemente dan lugar al descubrimiento de nuevos fenómenos, a hallazgos novedosos, a predicciones exitosas. Pensemos como ejemplo del programa de investigación científico progresista el caso de la genética. La genética ha cambiado decisivamente desde sus orígenes de la mano de Mendel hasta constituirse hoy en día en una disciplina que si bien proviene de las ciencias naturales, de la biología, ha derramado su dinámica a una enorme cantidad de disciplinas. Pensemos que los nietos recuperados que fueron robados durante la última dictadura militar fueron restituidos en base a un reconocimiento de ADN mitocondrial y estos son desarrollos genéticos. Todos ustedes escucharon la historia de Jack el Destripador. Jack el Destripador fue un asesino en serie de Londres cuya identidad se pudo revelar hace muy pocos años en base a la genética. La genética ha hecho grandes aportes en la historia, en la criminalística, como decíamos recién, en la medicina, en una enorme cantidad de campos. Es claramente un programa de investigación progresista, al menos en la época que nos tocó vivir. Ahora, existen, al contrario, algunos programas de investigación que no logran, que no tienen una dinámica que permita realizar nuevos hallazgos, predicciones exitosas y demás. Cuando esto no sucede, cuando un PIC no pierde esta dinámica, se estanca. Cuando un programa de investigación se estanca, no quiere decir que se refute, quiere decir que ha perdido esa dinámica y solamente es capaz, por ejemplo, de dar explicaciones ex post facto, o sea, una explicación después de que sucedieron las cosas. Si ustedes se ponen a pensar, en realidad es mucho más meritoria una teoría que permite predecir correctamente que aquella que solamente puede explicar por qué sucedió algo después de que sucedió. Es muy fácil para el economista explicar por qué se dio, no sé, la crisis de la deuda soberana del año 2004. Ahora, es mucho más difícil poder predecirlo correctamente. Bueno, la capacidad para predecir correctamente es un buen indicador de un programa de investigación progresista. Y la incapacidad de predecir y la limitación a solo explicar lo que ya sucedió una vez que sucedió, es un indicador de que un programa de investigación se ha estancado. Bien, con esto podemos tener cierta idea de cómo ve LACATOS el progreso de la ciencia. O sea, al contrario que en Kuhn, en su visión de los paradigmas, según LACATOS, pueden coexistir dos programas de investigación diferentes y al coexistir lo que hacen es competir entre sí para ver cuál tiene menos anomalías, o sea, cuál describe más correctamente los hechos que se observan, o sea, cuál tiene mejor relación con la... Para ilustrar el ejemplo, para ilustrar la cuestión de cinturón protector y núcleo central, podemos pensar en el evolucionismo darwiniano. En algunos cursos ya puse este ejemplo, pero en el evolucionismo darwiniano, ¿cuál es el núcleo central? El núcleo central para LACATOS, además de lo que dijimos, o sea, además de ser ese conjunto de hipótesis y de supuestos que los científicos no cuestionan y que por la heurística negativa deciden metodológicamente no cuestionar, contiene los elementos definitorios del programa de investigación científica. O sea, contiene muy pocas hipótesis generales, algunos supuestos filosóficos, pero que son en definitiva los que hacen que ese PIC sea ese PIC y no otro. Vendrían a ser las ideas centrales del programa de investigación científica. Mientras que el núcleo central contiene hipótesis derivadas, hipótesis auxiliares, descripción de conexiones iniciales, o sea, contiene elementos que son accesorios al programa de investigación científica y que son refutables. Habíamos dicho que cualquier divergencia entre la realidad y el PIC se va a atribuir al cinturón protector, o sea, a estas variantes refutables. Si pensamos en el evolucionismo darwiniano, y que me perdone si me escucha algún estudiante de biología o algún biólogo, el núcleo central, porque es una simplificación, el núcleo central del evolucionismo de Darwin tiene que ver con dos ideas. Con la existencia de mutaciones, en principio aleatorias, que dan lugar a una selección natural, a una supervivencia del más apto. El ejemplo que yo a veces doy es, imaginémonos, una comunidad de protocaballos, o sea, de caballos prehistóricos en determinado lugar del planeta, en el que se dan, como en todas las especies, mutaciones aleatorias. Entonces, algún caballo nace con el pelo más largo, otro con el cuello mucho más largo, otro con una pata de más, otro puede nacer con mucho menos pelaje que el resto. Bueno, en principio no veríamos que ninguna de estas mutaciones aleatorias le dé ninguna ventaja evolutiva. Ahora, si estos caballos en una época de sequía se quedan sin pasto para comer, posiblemente el que tenga cuello más largo puede acceder a las hojas que están en los árboles a las que no llega el resto, y esto puede convertirse en una ventaja evolutiva que haga que este individuo con esta mutación aleatoria sobreviva y que pueda llegar a reproducirse con alguna otra yegua a la que le convidara de algunas hojitas. ¿Y cuál sería el resultado? El resultado sería que desaparecerían aquellos que no tienen esta ventaja evolutiva y la próxima generación de protocaballitos tendría el cuello un poco más largo. Yo había puesto capas en clase otro ejemplo, el peludito al que ninguna yegua quería. Si baja mucho la temperatura, puede ser aquel que sobreviva, se reproduzca con alguna yegua a la que le comparte un poco de calor corporal en las noches frías y de esta manera se traslada a la próxima generación este rasgo evolutivo. O sea, mutación aleatoria y selección natural vendrían a ser componentes del núcleo central del programa de investigación darwiniano. Ahora bien, el cinturón protector obviamente está compuesto por una enorme cantidad de observaciones. Ustedes saben que Darwin ha viajado por todo el mundo, viajó mucho por Argentina para hacer observaciones. Muchas de las observaciones que hizo lo llevaron a concluir que la evolución de las especies había sido gradual. O sea, según Darwin no había en la historia, si se me permite, de la evolución, saltos evolutivos. O sea, momentos de una evolución más acelerada que en otras. Este gradualismo no es parte del núcleo central. Este gradualismo ha sido refutado hace más de 40 años. Hace más de 40 años se ha demostrado que hubo momentos históricos y lo histórico va entre comillas porque cuando se habla de historia se habla de la historia del hombre especialmente después de la escritura. Pero hubo momentos de una evolución mucho más acelerada que otros. Este gradualismo ha sido refutado según un falsacionista ingenuo, simplificando bastante, la refutación de este aspecto haría que nos deberíamos replantear todo el evolucionismo darwiniano. Según la visión del ACATOS, este es un aspecto del cinturón protector. Lo cual lo hace un aspecto absolutamente refutable que se puede eliminar sin que esto implique la eliminación, la falsación de todo el programa de investigación darwiniano. O sea, el cinturón protector de un programa de investigación científica actúa como la cola de la lagartija. La cola de la lagartija, como ustedes bien saben, si a propósito sin querer le pegamos un pisotón, la lagartija la libera. Al liberar la cola, la lagartija sacrifica ese elemento que además le vuelve a crecer en pos de su propia supervivencia. Al perder la cola, va a seguir siendo la misma lagartija, porque el elemento definitorio de su personalidad de lagartija no está en la cola. Ahora, ¿qué pasaría si aparecieran elementos que cuestionan el núcleo central del programa de investigación darwiniano? O sea, lo que vimos hace un rato es que para Darwin, la evolución de las especies es una combinación de mutaciones aleatorias y selección natural. O sea, la información genética que nosotros o cualquier individuo le transmite a sus descendientes es información genética que ya estaba en el individuo en el momento de su nacimiento. En realidad, en el momento de su concepción. Dicho de otro modo, según Darwin y según el evolucionismo clásico, no se heredan caracteres adquiridos. O sea, por más de que nosotros, que capaz somos blanquitos, nos vamos, nos mudamos, emigramos al norte de Brasil, al cabo de varias generaciones no nos volvemos más morochos. O sea, lo adquirido tiene que ver con el ambiente. Según Darwin, las modificaciones que puede tener nuestro fenotipo, o sea, el aspecto que tenemos debidas al ambiente, no se pasan a nuestros descendientes. Ahora, ¿qué pasa frente a esto? Existe desde hace bastantes décadas, pero ha cobrado muchísima fuerza en los últimos años, algo que se llama epigenética. La epigenética, lo que está comprobando es que sí se pueden heredar, transmitir a nuestra descendencia características adquiridas. O sea, se considera hoy en día que existen factores ambientales que transforman nuestro ADN activando o desactivando determinadas partes de este código genético. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, la aparición de determinadas enfermedades. Les voy a leer una parte que ilustra muy bien esto, que sí cuestionaría el núcleo central del programa de investigación evolucionista, del evolucionismo darwiniano. Por eso, en este momento, año 2017, existe un importante debate en torno al evolucionismo y se está planteando de alguna manera una nueva revolución en la biología que nos enseñan en el secundario. Lo que nos enseñan en el secundario, básicamente, es que había un Boca River que es la Mark Darwin, quien ganó el enfrentamiento entre la Mark, que sostenía que se podían heredar caracteres adquiridos. Entonces, por ejemplo, los humanos caminamos erguidos, no como nuestros antepasados de los monos, porque en la búsqueda de comida nos empezamos a erguir, como la comida quedaba cada vez más lejos, nos empezamos a erguir para ver, para tener más metros a nuestra vista. Entonces, nos empezamos a erguir hasta que en un momento quedamos derechitos como estamos ahora. O sea, sería el ambiente el que generó esta modificación fenotípica. Bueno, para el evolucionismo darwiniano, el triunfante, el que enseñan en nuestras escuelas, no es así. Lo que yo estoy planteando es que la epigenética pone en jaque y sí está cuestionando, sí está pisando, no la cola de la lagartija, sino la misma cabeza de la lagartija, que sería el núcleo central del evolucionismo, que tiene que ver con mutaciones aleatorias y selección natural como vectores de la evolución. Bien, en el norte de Suecia hay una región que se llama Överkálix. A finales del siglo, y esto estoy leyendo, a finales del siglo XIX y principios del XX hubo periodos de escasez de alimento intercalados por periodos de gran abundancia. Los científicos vienen estudiando las pautas de mortalidad de los descendientes de las personas que estaban vivas durante esos periodos. En particular, analizaron la ingesta de alimentos durante la fase de la infancia, conocida como SGP, que es Slow Grow Period, cuando los niños tenían unos 11 o 12 años. Dedujeron que si el alimento había escaseado durante un periodo del padre, o sea, de escasez del padre, de escasez alimentaria, el hijo tenía un riesgo menor de morir a causa de una enfermedad caridovascular. Si, por otro lado, un hombre había tenido acceso a un exceso de comida durante el SGP, sus nietos tenían un mayor riesgo de morir a consecuencia de enfermedades diabéticas. Por lo tanto, hijos y nietos tenían un fenotipo alterado en respuesta a una circunstancia ambiental que ellos mismos nunca habían experimentado. O sea, vendría a ser como el viejo dicho de que somos lo que comemos, según la epigenética, debería ser reemplazado por somos los que comemos y lo que comieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Bueno, todo esto sí pondría en jaque al paradigma del evolucionismo darwiniano y sí sería necesario que ese PIC compita con un nuevo PIC que no contiene estas anomalías claras que el PIC darwiniano no puede explicar. O sea, esto que mencioné recién es un claro ejemplo y bastante reciente de algo que el evolucionismo darwiniano no puede explicar y que no es parte del cinturón protector, sino que tiene que ver con el núcleo central. Recapitulando un poco, hemos visto entonces que en Lakatos tenemos elementos que se asemejan a Kuhn, o sea, hablamos del carácter del no cuestionamiento de una parte del programa de investigación que es el núcleo firme, el núcleo duro, que está aceptado por decisión metodológica de sus protagonistas, o sea, que responde a una cuestión convencional de la misma manera que la aceptación de un paradigma y el rechazo de un paradigma dentro de una crisis y el reemplazo por otro, esto en el caso de Kuhn. Vimos al mismo tiempo que existen aspectos del programa de investigación científica que se pueden refutar. Las variantes refutables, dijimos, están en el cinturón protector de la teoría y esto lo vimos con el ejemplo del evolucionismo darwiniano. Bueno, ahora bien, hay otro aspecto importante que Lakatos tiene en cuenta. Dijimos al principio de este audio que Lakatos le da importancia a los aspectos históricos y a los aspectos sociológicos. De hecho, de alguna manera, Lakatos en su estudio de la ciencia rastrea, identifica que todo programa de investigación científica tiene lo que él denomina su historia externa y su historia interna. Cuando habla de historia interna, Lakatos se refiere a los aspectos matemáticos y lógicos de determinado programa de investigación. Son elementos fundamentales porque dan la base para hacer una reconstrucción racional de la ciencia. Cuando pensamos de los aspectos matemáticos y de los aspectos lógicos de determinado programa de investigación, claramente estamos pensando en los aspectos a los que la filosofía de la ciencia clásica, Popper, por ejemplo, hace mención y enfatiza en la ciencia como actividad. Al mismo tiempo, Lakatos le da importancia, por lo menos considera que en un programa de investigación científica se cuelan o influyen factores de la historia externa, factores externos, que vendrían a ser elementos sociológicos, psicológicos, filosóficos, que influyen en el científico en el momento de investigar, de formular hipótesis y demás. Retomando el ejemplo del darwinismo, podríamos aventurar con cierta licencia histórica, digamos, pero ya que estuvimos usando ese ejemplo, que el gradualismo del que hace mención Darwin podría claramente ser un elemento de la historia externa. O sea, podría ser que el gradualismo del que habla Darwin en realidad no tenga que ver con evidencias que él recolectó en sus viajes por el mundo, sino con elementos sociológicos o idiosincráticos de Darwin, que era un ciudadano británico. ¿Y qué tiene que ver esto con el gradualismo? Bueno, Darwin era británico. Los británicos en general no son muy afectos a los cambios revolucionarios. Son bastante tradicionalistas, fíjense si comparamos a los británicos con los franceses. Los franceses se cansan de una república y fundan una segunda, una tercera, ya van por la quinta república desde la década del 50. Los franceses no tienen ningún prurito en poner en su museo, que es orgullo de toda la nación, el Museo del Louvre, una pirámide de vidrio. Y ponen una pirámide de vidrio en el medio del Museo del Louvre. Bueno, los ingleses no son muy afectos a las revoluciones. De hecho, en Inglaterra no hubo ninguna de las tantas revoluciones burguesas que hubo en el resto de la Europa, en la Europa continental. Algunos afirman, justamente, algunos historiadores y biógrafos de Darwin, Darwin, que a la hora de sostener que la evolución de las especies había sido gradual, Darwin no llegó a esa conclusión por recolección de fósiles y observación. Algunos sostienen, en cambio, que en este gradualismo puede haberse filtrado, haberse colado, su carácter de ciudadano británico. De hecho, como decíamos hace un rato, el británico, en general, no ve con buenos ojos ningún cambio drástico. La evolución de las especies debía ser, por lo tanto, una evolución gradual y paulatina. Bien, con esto terminamos el raconto acerca de Inrelacatos. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa pueden hacer comentarios y se los voy a contestar. Hasta luego.